Ok, me acaban de pedir los tres primeros capítulos de Combat Continent por Comisión, el anime, y... Me vais a matar, pero es que es mejor que el manga. Lo es. Lo puto es. O sea, con sus defectos, pero así es mejor que el manga. A ver, solo he visto tres capítulos, ni siquiera he visto una pelea aún. No he visto ni siquiera he visto una puta pelea, pero joder, o sea... Es que en los tres capítulos han explicado ya cosas que el manga no hacía. Que posiblemente el manga quizá lo hacía, sencillamente estaba mal traducido. Es posible, es posible. Es posible que los que traducían el manga eran unos cabrones que lo han traducido mal. Pero, ¿vale? Es que solo por explicarme cosas y tener más coherencia, ¿vale? Y aparte... A ver... Es que... ¿Cómo lo explico? O sea, vale que la animación no da mucho, ¿vale? Porque es una animación que... A mí visualmente me gusta, pero sí que le faltan algunos frames, ¿vale? Porque a mí la estética me gusta, es videojuego puro y eso me gusta, pero... Digamos que le faltan algunos frames, ¿vale? Comparemoslo con Arcane, ¿vale? Con Arcane. Sí que me estoy flipando mucho, ¿vale? Pero para que entendáis, ¿vale? Es la falta de frames, ¿vale? Pero no me ha quedado feo en ningún momento, la verdad. La animación se ve muy bien. Es muy videojuego, muy ambiental. Las escenas están muy bien hechas. Las escenas en sí, cuando hemos visto al principio, están muy bien hechas. La música es quizá un poco fuerte, pero también queda bien. El único problema es que es un doblaje chino. ¿Qué quiero decir? Que el problema es que no hay actuación. Pero en este sí que la he visto. No ha sido tan buena, pero al menos... Por ejemplo, yo he visto King Avatar, ¿vale? Y era horrible. No solo... Es que era horrible en todo, ¿vale? Porque los personajes sonaban igual y todo lo que decían sonaba igual. O sea... Y pueden decirte... Voy a destrozarte la cara. Te quiero muchísimo, preciosa. Eso es horrible. Aquí, al menos, no hay tanto, pero... No sé, se entiende. ¿Vale? Las podres también son diferentes. ¿Vale? Aunque siguen diciendo lo mismo todo el rato, ¿no? Puede estar el padre diciendo... Achu, wacha, 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 achu, wacha, wacha. Pero el niño entonces hace... Por lo cual ya... Coño, ya hay algo. No sé. Está bien. Está bien. Eso sí. ¿Los capítulos son cortos? ¡Hostia puta! O sea, para empezar... No es que solo sean cortos. Es que son cuatro minutos. Entre el opening y el resumen del capítulo anterior. Y luego el ending. O sea... De 22 minutos de capítulos... Seis son... Relleno. Eso sí, el opening está bueno. El opening está... Guto. Guto, guto. Vale. Hablemos de referencias del manga, ¿no? Han cambiado un par de cosas. ¿Vale? Han cambiado... Para empezar... El manga empieza con el pavo en su vida, ¿no? Muriendo. Ahí. ¡Algo, acuas! No. Aquí han cambiado cosas. Para empezar... Hay una escena de persecución de la hostia. ¿Vale? En unas islas flotantes... Envueltas con cadenas gigantes... Y el pavo está saliendo perseguido por sus maestros... Y como demuestra sus técnicas de kagebushi... De manos de jade... De... Soy el puto amo y me coméis el nabo. ¿Vale? Follándose a todos escapando. Hasta que llega a la parte final... Y decide hacerse... ¡Pum! Explotarse su ropa porque... Porque... No sé... Porque yo... Y suicidarse. Pero lo que tal es no explota. En el manga el tío explota. Explota. ¿Vale? Aquí... Sencillamente se tiene un precipicio. Y... El maestro... Explica las cosas. Aquí no... En el manga... Es decir, el prota se está escapando. Explota. Y empieza el isekai. ¿No? Aquí no. Aquí toda esa persecución. Toda la hostia. Y luego después de que el tío se suicide... Viene el maestro diciéndole... El tío no era un traidor. El tío podía habernos matado a todos. Con el nabo. Y somos todos una banda de pendejos. Hijos de gran fruta. Encontrad el cadáver. Quizás le haga una resurrección de la gombalesca. No. Ok. Así empieza esta mierda. Luego tenemos... Cerebro. Como digo... Luego tenemos... Coño. Le dice kai. Joder. Que el niño ya... Esto no. Pero aquí también hay diferencia. En el anime vemos un poco como es el niño de pequeño. Aquí ya es uno de seis años. Se está meditando. Con su mente... Y es verdad que el mundo está aquí. Aquí no se empieza a dar foreshadowing. De como viene la planta. Hay mucho foreshadowing. Muchísimo. Pero un huevo y medio. Exagerado. ¿Vale? Lo cual me gusta y no me gusta. ¿Vale? Porque para empezar... O sea... El foreshadowing que tienes de... Que le va a tocar la planta, ¿no? Y que tiene una vinculación con las plantas. Es bastante evidente. Es muy, muy evidente. ¿Vale? Eh... Pero... Eh... Eh... Otra cosa, por ejemplo. En el manga, el... Parece que el tío tiene un abuelo o el alcalde. Y tiene una zanahoria. Aquí el abuelo no saca en ningún momento de la zanahoria ni ni una mierda. Lo cual tiene mucha coherencia. Porque se supone que el del tofu es el único que tiene alimento como espíritu. Que paso está roto. Pero lo que vemos es que el alcalde tenía una zanahoria. Así que aquí le han quitado eso. Lo cual parece muy correcto. No. Eh... Pero bueno. La escena de descubrir el poder es muy diferente también. En el manga hay un tío con un pañuelo. Hay cosas marcas. Aquí son herramientas de... Bueno, de agricultor. Porque son todos aquí, ¿no? Y tenemos a alguien que también tiene el espíritu basura. Y él también consigue el espíritu basura. ¿No? Y consigue otro aspecto. Pero lo oculta. Entonces consigue el poder completo. Y nos explican mucho más cómo funciona el sistema de poderes. Cosa que el manga no hace. No puto hace. Por ejemplo. Yo he preguntado. ¿Cuánto está el tío entrenando? ¿Vale? Justo al inicio del manga. ¿Vale? Que protagonista llega a la escuela y toda la mierda. Bla, 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 bla. Y mata a un bicho. Yo me he quedado. Uy, pero no tiene que farmear hasta el nivel 10. Es... Se supone que al nivel 10 farmea. Te das... Matas a un bicho. No. Tienes que... Tú naces. ¿Vale? Tú naces. Cuando llegas a las 6 años. Tú desbloqueas un espíritu. Y ya. Si tienes suerte desbloqueas poder. Pero eso no lo explican en el manga. Aquí te lo explican. Si tienes suerte. ¿Vale? Puedes tener poder. Si no. La cagaste. La cagaste. No puedes. O sea. La gente que nace sin poder. No puede hacer nada. En el manga no lo explican. En el manga en ningún momento dicen que la gente esté así. No lo dicen. Yo siempre he pensado. Pues la gente farmeará, ¿no? Nada más tienes que farmear. No. Pero aquí el pago explica que ya desde que el tío... El protagonista de la cagaste ya es nivel 10. Ya es nivel 10. Así que. Por eso cuando se vaya con el profesor. Y mata al primer bicho. Podrá subir a nivel 11. ¿Vale? Con su primer anillo. Aquí lo han explicado. Es que eso me ha gustado. Es que está mucho mejor. Joder. Es que esas cosas son las que me hacen coño. Mierda de los cojones. Por fin. No. También aquí. Pero tampoco es muy diferente. El espíritu es basura. No vas a conseguir nada. La pelea con el alcalde es la misma. El padre entonces. Vemos aquí el Forshawin del poder del padre. Está muy exagerado. En el manga o se ve. Aquí en el anime han dejado que el padre está ultra mamado. Porque solo con cabrearse la casa tiembla. ¿Vale? El Forshawin es bastante bestia. El padre se cabre cuando ve el espíritu. Pero cuando ve su martillo. Entonces decide enseñarle. Y se pasan los tres meses practicando la herrería. Cosa que da muy clara aquí. Aquí se ve como el protagonista practica tres meses la herrería. Hasta que viene el viejete y se lo lleva. Aquí también hay un cambio. En el anime han hecho que la madre pelee. En el manga se supone que la madre muere en el parto. Aquí la han hecho pelear. Se ve que vienen un montón de gente. Que no sé quién coño será. Porque no lo he conocido ninguno. Y se marca un inmolar. O algo. No tengo ni puta idea. Pero aquí la han cambiado eso. Aquí la han cambiado. Hasta cuál. O sea, la madre parece que pelea. Pero no se supone que el padre tiene a la madre en su espíritu. Porque murió en el parto. Y se fusionó con él. No sé. Nunca me quedó claro. En el manga no me ha quedado claro eso. Pero aquí. Lo que me quedó claro es que murió en el parto. La madre murió en el parto. Pero aquí pues la pava se marcó un... Aluakbar, la hija puta. Da igual. Pero bueno. Nada. Se despide del padre. ¿No? Como en esto. Y entonces tenemos la promesa. Aquí lo de que los anillos para planta. Al martillo no le des una puta mierda. Nada más usas el martillo si vas a morir. ¿No? Pues tiene la promesa bien escrita. Y que luego se vaya a hacer herraría. Y nada. Llegamos a la ciudad. Y ahí me he quedado. Literalmente. Va muy lento. Pero también es que no es que vaya lento. Es que no he visto nada. Literalmente. No habré visto nada. O sea. Esto. Esto es un... Es que no son ni 20 minutos. De capítulo. Entre rellenos. Así que. La persona que ha pedido comisión. Le voy a decir que. La siguiente va a ser menos. Porque es que. No son capítulos de anime. Esto es muy corto. Pero muy, muy corto. En serio. O sea. Son los oídos muy, muy cortos. Bueno. Da like y eso. Do.